hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento los invito a ver este vídeo tutorial donde les enseñaré una manera de corregir el error de open gl en minecraft ok que no nos deja jugar este error es muy fastidioso así que yo me decidí hacer un vídeo tutorial acerca de esto pero primero que nada les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya bueno lo que debemos hacer es ir a la descripción del vídeo y encontraremos un link donde vamos a descargar el java para nuestro windows es por ello que seguro en tu computadora tienes una versión que está desactualizada y por ende debemos ir a esta página y darle a la opción que dice descarga gratuita de java ok le vamos a dar allí y automáticamente nos va a aparecer un si estás utilizando google chrome te va a aparecer lo siguiente que hemos detectado que está utilizando google chrome y quizá no pueda utilizar el complemento java para este navegador porque ésta se para este navegador se deshabilitó desde el abril de 2015 pero no importa nosotros lo que nos necesitamos más para navegador sino para el juego entonces lo que vamos a hacer es darle en afectar e iniciar descarga gratuita y automáticamente no va a empezar la descarga entonces nosotros lo que debemos hacer es que cuando se haya descargado y aceptar los términos y condiciones del programa le damos siguiente siguiente hacemos los pasos que tengamos que hacer y lo instalamos en nuestra computadora además de ello los invito a utilizar quizá el easy driver para que actualicen sus controladores ya que están haciendo un pequeño mantenimiento la computadora por si acaso para ver si puede ser que sea algún controlador que estés actualizado en tu computadora y necesita necesita ser actualizado y por ello les 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 digo que utilicen el easy driver en su versión original de su versión profesional ok pero yo creo que con el java ya es suficiente ya que muchas veces este error sale por lo mismo porque tiene el java desactualizado bueno amigos esto es todo por ahora no olviden suscribirse darle me gusta o comentar el vídeo o compartirlo en sus redes sociales y me despido de aquí de venezuela hacia tu país hasta luego bye bye